Hola, buenas noches, y bueno aquí les traemos algo muy romántico, si todo les guste, y esta canción habla totalmente del amor, y es el día en que se decida en enviar ese mensaje, o así, esas palabras, a quien sea, de ese mundo es de las personas que se abiertan, no se pierde nada, siempre se gana mucho, tenganlo en cuenta y son muy felices, Entonces, esta canción, les quiero mandar un saludo a la Karen Mendoza, un saludo a la Karen, y a todas las chicas que nos dejan sus saludos, estamos bien agradecidos, todos los amamos, y esto es así, vengan. Todos me preguntan por qué te amo tanto, por qué siempre hablo de todo tu encanto, y de cosas buenas que siento por ti. Es que nadie sabe lo que hemos pasado, nadie se imagina lo que tú me has dado, solamente a Dios y nuestro corazón. No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar, no hace falta que yo me defienda, sin tus brazos firmas, no me ha aprendido a amar. No me importa que me digan cosas para molestar, no me ha aprendido a amar. No me importa que me digan cosas para molestar, no me ha aprendido a amar, no me ha aprendido a amar. Es que nadie sabe lo que nos pasa, nadie se imagina lo que tú me has dado, soy de Dios y nuestro corazón Amor, amor Amor, amor No me importa que me digan loco, que me digan cosas para molestar, no hace falta que yo me defienda, si todo es sufrida yo me aprendí a amar No me importa que me digan loco, que me digan loco, no deja de soñar, no hace falta que nadie completa, que esto no es un sueño Es una garita Es una garita Gracias